El presidente de la República, Nicolás Maduro, se solidarizó con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, luego de que la fiscalía de ese país dictara orden de captura en su contra por sus presuntos vínculos al secuestro del exdiputado Fernando Balta. A través del Twitter, Maduro, el mandatario, rechazó lo que a su juicio es una persecución contra líderes políticos de izquierda en América Latina. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, considera que la negativa del gobierno venezolano de admitir la crisis en el país dificulta la búsqueda de soluciones. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que el Ejecutivo Nacional activará una séptima línea estratégica de acción para solucionar los diversos problemas que se presentan en los servicios públicos del país. El economista Orlando Ochoa participa en el foro Reforma de la Ley de Hidrocarburos. El vicepresidente para el área económica, Tarek El Aysami, informó que el Banco de Venezuela ha otorgado más de 210 billones en créditos destinados a impulsar el desarrollo productivo nacional. El coordinador del Comité de la Concertación por el Cambio, Enrico Choantich, informó que entregará al gobierno nacional una propuesta de reformas económicas que prevé la unificación, cambiar y despenalización de la tenencia y uso del dólar. El diputado de la Asamblea Nacional por EPSU, Ángel Rodríguez, aseguró que los niveles de migración venezolana y la situación del desabastecimiento de medicamentos es exagerado por la comunidad internacional para justificar una intervención militar. El secretario de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, rechazó que el Ejecutivo solo haya incrementado el salario a la Fuerza Armada Nacional. El vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, Saúl Ortega, aseguró que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México es un duro golpe al Grupo de Lima luego de los constantes pronunciamientos sobre la situación en Venezuela. Vecinos de La Candelaria y San Bernardino manifiestan por falta de agua. Aseguran que tienen hasta 50 días sin el suministro de servicio. La gobernadora de Monagas, Yelix de Santaella, informó que existe un plan para cumplir la meta de unas 30.000 hectáreas de maíz que permita reactivar la producción y atender a pequeños y medianos productores que trabajan en el campo. Según Gustavo Delgado, alcalde de San Cristóbal, persiste la emergencia por falta de transporte público en Táchira. Alerta que solo el 10% de las unidades operan en el área metropolitana. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, informó que fue activada este martes la ruta médica del servicio de transporte tras Drácula que busca garantizar el traslado del personal médico, enfermeros y obreros de hospitales de la entidad. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que la orden de detención preventiva en su contra impuesta por la Corte Nacional de Justicia de su país forma parte de un complot y resaltó que esa decisión no tiene sustento jurídico. En Tailandia, los 12 menores y su entrenador de fútbol, atrapados en una cueva del norte del país desde hace 12 días, iniciaron lecciones aceleradas de natación y buceo, lo que es señalado por autoridades como la manera más viable de abandonar la gruta. En Nicaragua, un grupo de cuatro expertos independientes tendrán al menos seis meses para investigar la violencia que ya ha dejado más de 300 muertos en ese país. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Gregorio Rojas en los deportes. Gregorio. Amigos, los clasificados a los cuartos de final del Mundial se alistan para sus choques, sobre todo los de este viernes, Uruguay, Francia, Bélgica y Brasil. En minutos, los detalles en la emisión meridiana de Noticiero Bonnevisión. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Chanel presentó su nueva colección en París. Los espero en estrenos y estrellas. Claro que sí, Carielis, amigos, El Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo, faltan tan solo 12 minutos para nuestra cita en la emisión meridiana de Noticiero Bonnevisión y desde ya los estamos esperando. Ya venimos. El egoísmo de Luis dejará vulnerable a Marina ante la maldad de Isauro. ¿Cómo pudiste? Llegado de Justiciero Bonnevisión, ¿Qué prescription?